Un trágico accidente de trabajo le costó la vida a un hombre en el sector Barrio Norte, en Concepción, quien falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras operaba una máquina pulidora durante sus labores de zapatero. El hecho se registró pasadas las 18 horas de este miércoles en momentos en que Óscar González Toledo, de 50 años, recibió el golpe de energía producto de la mala instalación eléctrica en que operaba dicho artefacto. Según información de carabineros de la Cuarta Comisaría de Lomas Verdes que llegó al lugar, el hombre falleció casi de manera espontánea, sin que los esfuerzos médicos permitieran salvarle la vida. A tal lugar concurrió además personal del lavocar de Concepción, quienes realizaron las primeras pericias para establecer las causas de este lamentable accidente laboral. Los restos del fallecido fueron derivados hasta el servicio médico legal de Concepción, donde se le practicará la autopsia de rigor en medio del dolor de sus familiares y amigos.